Ya no me quedan ganas ni de saber cómo estás No me interesa ni preguntar por ti, por favor Ya yo te superé, ya te olvidé No vendrás con el cuento de que ahora quieres volver Vete y sigue tu rumbo, que yo no te estoy buscando No te metas en mi mundo, que me va bien y tú me haces daño Vete y sigue tu rumbo, que yo no te estoy buscando No te metas en mi mundo, que me va bien y tú me haces daño No te metas en mi mundo, que yo no te metas en mi mundo